¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Me da gusto volver a verlos por este medio, amiguitos. Disculpen, no habíamos podido estar aquí porque Miss Moon se andaba un poquito enferma, pero ya estamos de regreso. ¿Listo? Vamos a divertirnos otra vez. Vamos a empezar con pensamiento matemático. Se van a divertir mucho. Espero sus evidencias. Me las mandan en las fotos, ya las saben. Y esas fotos, por favor, las imprimen y las meten en su carpeta de experiencias. Vamos a comenzar. Para esta actividad vamos a utilizar foomies de colores, de los colores que tú quieras. Obviamente, yo calqué algunas formas geométricas. Vas a pedir a mami o a papá que te ayude a calcar figuras geométricas. Después, vamos a ir recortando nuestras figuras geométricas. Bien, ya recortamos nuestras figuras geométricas. Solo fueron algunas. Este, recuerda, es un... Y estos son... Aquí, son de diferentes tamaños. Todos son de diferentes tamaños. Y ahora bien, los vamos a dejar en un poco de agua. Los sumergimos en el agua. Ya que están sumergidos en el agua, ahora sí vamos a empezar a crear lo que tú quieras. Por ejemplo, yo primero, en mi ventana, voy a hacer esto. Utilizando mis figuras geométricas. Geométricas. Tenemos un... Y vamos a crear... Así quedó armado mis otras figuras con figuras geométricas. Tú puedes armar lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que tu imaginación cree. ¿Les gustó, amiguitos? Yo creo que sí, ¿verdad? Qué padre es hacer muchas, 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 muchas cosas con las figuras geométricas. En tu casa, vas a observar qué figuras geométricas hay a tu alrededor. Puede ser en la sala, en la cocina, en tu cuarto. En cualquier parte de tu casa, puedes observar figuras geométricas. El día de mañana, vamos a aplicar sobre estas más figuras. Ahora, vamos con lenguaje y comunicación. ¿Les gustan los cuentos? Mis Monse me platicó que sí, que sí les gustan los cuentos. Y que les gustan muy, muchísimo. Así es que vamos a comenzar con tres cuentos muy, muy, muy cortitos para que se diviertan. Vamos a comenzar con esta lectura que dice el pingüino friolento. Había una vez un pingüino llamado Pablo que vivía en un trozo de hielo, allá en el polo sur, donde siempre hace mucho frío. A Pablo no le gustaba el frío como a los demás pingüinos. Era muy friolento. Los demás pingüinos se divertían esquiando en la nieve y patinando sobre hielo. Pablo prefería quedarse en su casa junto a la estufa, calentándose las plumas bien abrigadito con su chalina, su gorrito y sus zapatillas. Aquí tenemos a Pablo. En la siguiente actividad tú vas a colorear la respuesta correcta. ¿Quién era Pablo? ¿Era un delfín, una foca o un pingüino? ¿Pablo era muy? ¿Qué hacían los demás pingüinos mientras Pablo se quedaba en casa junto a la estufa? Vamos con la siguiente lectura. Dice, había una vez una amiga que era muy trabajadora. A ella le gustaba lavar, limpiar y recoger semillas. Y también le gustaba comer pastel. Un día encontró en su jardín dos gusanos a los que solo les gustaba jugar. Entonces la hormiga les dijo, ¿qué comerán si solo se dedican a jugar? Los gusanos no le hicieron caso a la hormiga y ella se enojó mucho. Los gusanos le dijeron que no se enoje. Pero la hormiga les respondió, no me enojo porque jueguen, sino porque no tendrán comida para cuando venga la lluvia. Finalmente los gusanos entendieron y después de jugar recogieron semillas. En esta actividad, tú vas a encerrar la respuesta correcta. ¿A quién le gustaba limpiar, lavar y comer pasteles? A la hormiga, al gusano o a la mariposa. ¿Quiénes jugaban sin recoger semillas? Las hormigas, los gusanos o las mariposas. Vamos con el último cuento. Se llama el perrito Toby. En una casa vive un niño con su perro que se llama Toby. Este es muy obediente. Todas las mañanas, cuando el perro ve llegar el periódico, corre a recogerlo para llevarlo al niño, su dueño. Y él, en recompensa, lo premia dándole un hueso. En esta actividad, vas a tachar la respuesta correcta. ¿Quién vive en la casa? ¿Qué hacía Toby en las mañanas? ¿Qué le daba el niño como recompensa? Estas actividades, las van a meter en su carpeta de experiencias. Cuéntenme, ¿qué les parecieron los cuentos? ¿Les gustaron? A mí sí, a mí sí me gustaron. Y me gustaron mucho, muchísimo. Recuerden mandar sus evidencias. No se les olvide. Recuerden que se califican. ¿Vale? Nos vemos el día de mañana, amiguitos. Mañana nos vemos en el siguiente video de la siguiente clase. ¿Listo? Adiós, amiguitos.